Pobre hija, préndeme el juego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente, haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor declárate inocente. Haz con la voz orgullo y tus encantos, yo te voy a querer de todos modos, porque soy superior con mi cariño, a la voz que te traerán entre todos. Si vas atrás del mar, atrás del mar, hay testigos, si vas al cielo azul, al cielo azul, yo voy contigo. Pobre hija, préndeme el juego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente, haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor declárate inocente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!